Vamos a proponer y va a ser todo, todo lo que esté de la parte de nosotros, como primero Dios, junta de coordinación, de que sea una legislatura de respeto. No se van a permitir falta de respeto de ningún diputado o diputada hacia otro compañero o hacia el personal del Congreso. Y bueno, yo le apuesto a la sensatez, le apuesto a la madurez y le apuesto a que todos queremos que le vaya bien Aguascalientes desde nuestra trinchera y desde ahí vamos a trabajar. Bueno, yo confío, ya platicamos con él y con todos los demás diputados, yo confío en que esta va a ser una legislatura de altura, de propuestas, de resultados y hay que poner todos de nuestra parte.